Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan 14, 8 y 9, Felipe le dijo a Jesucristo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Hay gente que no puede vivir sin una estampita, metida en el bolsillo, sin un muñequito, puesto en la pared. Amigo, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.